El béisbol profesional venezolano llega a su etapa cumbre. Solo cinco equipos podrán llegar al round robin en enero. Y hasta el momento, solo Caribes, Zulia y Aragua parecen estar haciendo las maletas. Magallanes, Tiburones y Cardenales luchan por el cuarto y quinto lugar. En problemas. Uno de ellos terminará su viaje en el mes de diciembre. La misión es ganar. No hay margen de error para conseguir el boleto a los playoff de la temporada 2014-2015 del béisbol venezolano. Vivo Play, realmente te conecta.